Hace apenas unas dos horas, el Presidente de la República cubramentó al señor Domínguez ya en su posición. Me toca a mí, bueno, pues, presentarlo al nuevo director formalmente, aunque obviamente ya se conocía, y bueno, decirle que el Presidente de la República agradece a Enrique Martínez por la labor que ha hecho durante este tiempo al frente del Consejo de Tratado de la Azúcar, que valora su trabajo y que sabemos que desde otros espacios seguirá colaborando con el desarrollo del país. Y por otra parte, bueno, desearle nuestras felicitaciones y el mayor de los éxitos al señor Domínguez y solicitamos a todo el personal del Consejo de Tratado de la Azúcar la colaboración permanente para que se puedan seguir desarrollando los planes y proyectos que están en curso en esta institución. Así es que, muchas gracias a todos y a todos. Muy bien. Primero, agradecer a Dios por haberme dado la oportunidad de estar en este momento haciendo algo que está establecido, ¿no?, en la Constitución de la República y en las leyes. el mandato que tiene el Presidente de la República de sustituir a sus funcionarios cuando lo considere pertinente. Fui nombrado en el Consejo Estatal de la Azúcar por el expresidente Leónel Fernández. Hace dos años, exactamente dos años. En el día de hoy, me satisface entregar y, sobre todo, entregar con la satisfacción del deber cumplido. Voy a hacer entrega formal de toda la documentación de esta institución. El inventario de los activos fijos de la institución hasta el año 2012. Igualmente, la memoria anual del año 2012. Tengo que hacer entrega de dos licitaciones públicas que se hicieron para la compra, primero para la venta de un terreno en el cual se debe construir un millón de metros de invernadero y que fue ya pasada y adjudicada. Esa es... Esta, ¿no? Ya eso está completamente concluido. Igualmente, hacemos entrega de la licitación pública para el suministro de 164.160 metros cuadrados para la construcción de invernaderos en el parque de invernaderos del Basté y Jaguar. Proyecto en curso. Igualmente, esto es parte de lo mismo. Este proceso todavía está a nivel de conocimiento de la Dirección de Contrataciones Públicas en la que estuvimos el pasado jueves una reunión con la directora Yocasta Guzmán. A partir del día 29 de agosto recibí en la institución una comunicación precisamente del licenciado Gustavo Montalvo donde las operaciones de la inmobiliaria del Consejo Estatal del Azúcar quedaban prácticamente suspendidas. Esto llevó a la institución a una situación económica que en el día de hoy todavía estamos pasando. Y qué bien que haya sido Gustavo el que esté aquí que fue quien firma la comunicación. Esto impide el flujo de fondos necesarios porque la principal actividad del Consejo Estatal del Azúcar es su inmobiliaria. Al paralizar los trabajos de la inmobiliaria conlleva a que la institución no reciba los fondos suficientes inclusive con serias dificultades para el pago de las nóminas mensuales. no obstante a eso quiero decir y hacer del conocimiento que eso no nos amedrantó y aún así seguimos trabajando y estamos levantando dos proyectos bastante grandes con el objetivo de hacer del Consejo Estatal del Azúcar una institución autosuficiente porque la asignación estatal es de 60 millones de pesos al año consignado en el presupuesto nacional y los gastos fijos del Consejo Estatal del Azúcar superan los 60 millones de pesos mensuales o sea que la asignación del año la consumimos en menos de un mes esto dificulta seriamente no obstante ya teníamos proyectados y programados realizar la inauguración del primer laboratorio in vitro de la República Dominicana la reingeniería del CEA GANA en la que hemos invertido producto de grandes esfuerzos más de 100 millones de pesos y todavía tenemos cuenta pendiente por pagar de aproximadamente unos 30 millones de pesos al ingeniero constructor de la obra de este laboratorio está todo ya los equipos están dentro del laboratorio solamente falta su organización interior igualmente 89 cabezas de ganado don eto 89 cabezas de ganado 85 cabezas de ganado tenemos en el en el postrero de la guinea de raza de raza yel nelor y guselal este proyecto que teníamos en marcha esperamos que las nuevas autoridades y las autoridades actuales del sea le puedan dar el seguimiento que el país espera ya que había un gran entusiasmo o hay un gran entusiasmo porque esto estaría fortaleciendo de manera muy directa el sector ganadero de la república dominicana la reingeniería del sea gana nos trajo animal versión en unos denominados sectores asociados que dice que son de campesinos sin tierra pero que a la postre para mi son organizaciones o asociaciones de malhechores porque no solamente se dedicaban a invadir los terrenos de la institución sino además a robarse el ganado y cuando no a maltratarlo aquí tengo fotografías de las acciones de esa gente que encontraban en medios de comunicación algún eco y según tengo entendido también encontraron eco a nivel de algunas esferas del gobierno central eso lo defendimos porque tal y como le comuniqué al licenciado Montargo la ley número 7 me obliga a mi hasta que fuera director del consejo estatal de la azúcar a proteger todos sus bienes inmobiliarios lo defendí hasta el momento de ahora en adelante un civil cualquiera y darle las gracias al señor presidente de la república ya que a partir del 16 de agosto tuvo la oportunidad de sustituirme y esperó un año después dígale al señor presidente que agradecido como siempre hay algo que hay algo en la que ha venido envuelto precisamente usted es el presidente del programa de titulación ha sido el consejo estatal de la azúcar sin lugar a equivocarme el que ha llevado la bandera más en alto de todas las instituciones públicas en lo relativo a obtener certificados de título en este momento puedo decir que tenemos a manos alrededor de 5 mil nuevos certificados de título listos para que el señor presidente de la república pueda cumplir con su programa igualmente más de 30 mil más de 30 mil certificados están aprobados solo listos para su impresión con lo que nosotros desde aquí contribuimos de manera eficiente y sobre todo sin recibir ningún tipo de recurso del gobierno central para llevar a cabo este trabajo así es que cuando así lo requiera quiero manifestarle además al nuevo director mi desinterés en cualquier cosa que tenga que ver relativa al consejo estatal de la azúcar más sin embargo cualquier tipo de información ayuda que usted considere que yo pueda servirle estamos en la mejor imposición de hacer muy buenos días gracias a Dios y al presidente de la república hemos sido designados para dirigir esta empresa la cual estamos trabajando aquí desde 1997 y tenemos pleno conocimiento y creemos demasiado en esta empresa y vamos a llevar esta empresa en los hombros mientras estemos aquí siempre cumpliendo con las leyes y los reglamentos de la empresa y sirviéndole a todo el pueblo dominicano estas oficinas estarán abiertas siempre para todo el pueblo para orientar y para trabajar el beneficio de esta institución muchas gracias